Este es un lugar maravilloso, muchas gracias, estamos muy contentos de poder estar aquí en este escenario tan bonito, fue impresionante llegar a la prueba de sonido y ver este lugar tan bello y sobre todo verlo lleno de todos ustedes. Estamos aquí para presentar la música que forma parte de mi último disco, que se llama Hasta la Raíz. Y esta es una canción que habla acerca de las raíces, que habla acerca del origen y de lo importante que es, no olvidarnos de donde venimos. Esta es una canción sobre las raíces y no olvidarnos de dónde venimos y quién somos, aunque podríamos cruzar y volar muy cerca de la casa. Esto es Hasta la Raíz. 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 Hasta la Raíz.